El taller de arte urbano Yonke concluyó el mural titulado Entre Lazos, el cual fue montado en la Casa de la Misericordia, que es filial de la Organización Internacional Borderlands de Tucson, Arizona. Esta obra fue iniciada en la segunda semana de mayo y terminada a mediados de junio por los artistas Guadalupe Serrano y Diego Tadey, quienes relatan que el mural hace mención a los lazos entre las comunidades fronterizas. La obra tiene como dimensiones 17 metros de largo y 5 metros de alto. Se pretende ser inaugurada el día 18 de julio a las 10 de la mañana. Pues el último trabajo que hemos realizado, el más reciente, es el mural Entre Lazos, es el mural que hicimos en la Casa de la Misericordia. La Casa de la Misericordia es parte de una asociación no lucrativa de Estados Unidos que se llama Borderlands y en aquel tiempo su director nos pidió que un proyecto para realizarlo en la Casa de la Misericordia y pues ya lo realizamos a partir como del 10 de mayo al 10 de junio. Este mide como 17 metros de largo por 5 metros de alto y se supone que lo queremos inaugurar ahora el 18 de junio a las 10 de la mañana. El taller Yonke se inició en 1995 en Nogales, Sonora, integrado por Guadalupe Serrano y el finado artista Alberto Moraquis. El trabajo de este taller se enfoca principalmente al arte urbano. Para Telemax informó desde Nogales, Sonora, Eduardo Alfonso Félix.